Cuando era niña, mi mamá me dijo que yo era muy diferente de mis amigos en la escuela. Mi amor, tú eres morena. Las cosas serán diferentes para ti, pero nunca olvides tus culturas, las dos culturas. No entendí lo que mi mamá me dijo hasta que mis amigos me llamaron morenita. Entendí en este momento que mis amigos me veían de una manera diferente. ¿Por qué no puedo ser mexicana y morena? I am proud of my two cultures and the way that they come together. Las especias, plántanos y yuca de áfrica en la comida mexicana. Los tambores y sonidos africanos en el merengue. África es una parte de la cultura mexicana. Toda mi vida, otras personas me han dicho lo que no soy. No eres bastante mexicana. You're not black enough. Pero yo sé que yo soy. La 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 la. Qué alegría, sí, señor. Aquí con toda mi gente. Y con gran admiración, brindo esta celebración de mis raíces trascendentes. I am a woman that speaks English y Español. Que le gusta la música de los dos idiomas. ¿Por qué no puedo encantar rap y hip hop? Y también merengue y cumbias. También yo soy una mujer que encanta la comida mexicana de sus antepasados. Como enchiladas, menudo y tamales. Y mi nana, soul food. I love my greens, macaroni and cheese. And you can't forget the cornbread. No sé cómo empezó. Y para aquel que lo inventó, yo le rindo este tributo. Y aunque el tiempo pasará, es nuestra responsabilidad. A través de la canción, servir como educación. More than anything, I am a woman who is proud of her heritage. Una herencia que es una mezcla de dos culturas hermosas. Yo soy morena y también yo soy mexicana. I wouldn't have it any other way. Es mi guaguaco, guaguaco, guaguaco. Que siga la tradición. Que siga la tradición. Que siga la tradición. De mi cubita linda, mi cubita bella. Dios quiere que pronto regrese tu estrella, mi cubita linda.